Un grupo de actores mexicanos impactó a diplomáticos, eclesiásticos y público en general con una peculiar puesta en escena de una obra de Juan Pablo II. El taller Orfebre, que es la obra de teatro, es una adaptación del texto original de Carol Voltilia, habla de eso, de la necesidad de entender que sobre todas las cosas no olvidemos ese sentido de humanidad que todos podemos tener dentro. La presentación, acompañada con música dramática y cambiante iluminación, tuvo lugar en la Basílica de San Pietro in Bicolini, un templo del Vaticano ubicado a pocos pasos del Coliseo Romano. Es una significación de un texto de alguien que estuvo muy preocupado por todo eso, que en algún momento fue hasta un personaje, aparte de social, aparte de religioso, aparte de espiritual, político y por lo tanto también filosófico y sobre todo de penetración en las mentes de los jóvenes y de la gente en general, como fue Juan Pablo II. Lo maravilloso del texto y lo que pudimos lograr, que pase en un plano universal, en un lugar de todos los lugares. La obra fue patrocinada por la Embajada de México ante el Vaticano en el marco de los festejos por los 25 años de relaciones diplomáticas entre la República Mexicana y la Santa Sede. Ha sido todo un reto, ¿no? Desde el principio, desde el texto, que es bellísimo, que justamente venir a dar este mensaje de amor a la ciudad del amor, ¿no? Ha sido una experiencia como actriz y como ser humano increíble. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.